El Estado de México. Valdepeña Bastida añadió que un contingente importante de militares serán integrados a labores de patrullaje y vigilancia en el municipio que está dividido en ocho regiones, cada una con cuadrantes, donde se concentrará el plan de seguridad. El funcionario añadió que los recursos serán utilizados para la adquisición de patrullas, armas, equipamiento y capacitación de los policías municipales. Justicia movilizarán a mil agentes para la pacificación del país Marcelino Valdovinos, Báez Teniente. Coronel de Infantería de la 37 Zona Militar, adelantó que 600 militares se sumarán próximamente a labores de vigilancia en Ecatepec. Por su parte, el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, refirió que a pesar de que el municipio reportó una disminución del 20% en la incidencia delictiva en el primer mes del año, dicho logró no sacó a la localidad de la lista de los 17 municipios más peligrosos del país, por lo que el principal objetivo es que sea excluido de esa lista negra. Feminicidas de Ecatepec suman cuatro órdenes de aprehensión, será necesario asumir medidas drásticas para no fracasar, por lo que cada elemento que intervenga en las tareas de seguridad será evaluado, dijo el Edil. Según cifras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM, correspondientes a enero de este año, en algunos delitos disminuyeron considerablemente la incidencia. En comparación con el mismo mes del 2018, indicó, estadísticas de la Fiscalía Mexiquense afirman que en enero del 2018 se registraron en Ecatepec 883 denuncias por robo de vehículo con violencia y en enero de este año, la cifra disminuyó a 695, es decir 188 casos menos, lo que equivale a disminución de 21%. El robo de vehículos sin violencia también disminuyó en ese mismo mes, en 2018 pasó de 288 denuncias a 155 en enero de este año, es decir, 45% menos. Detienen a sujeto ligado al asesinato de periodista Miroslava Britsch el asalto a transeúntes se redujo de 178 denuncias en enero del 2018 a 152 en enero de este año, lo que equivale a 26 casos menos con 15% a la baja. Las cifras de la institución revelan que en enero del 2018 hubo 43 homicidios en Ecatepec, en tanto que este año se registraron 32, lo que representa 11 casos menos o 26% de reducción. Valle de México e Industriales pactan mejorar la seguridad en Ecatepec en el caso de violaciones, en enero del 2018 hubo 25 denuncias y en enero de este año fueron 19, es decir, 6 casos menos o 24% de disminución. En ese mismo mes del año pasado se denunciaron 88 desapariciones de personas, mientras que en enero de este año sumaron 32 denuncias, o sea 26 menos con disminución del 64%, investiga Fiscalía de Tabasco homicidio del locutor Jesús. Ramos Guillermo Fragoso Estevez, director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, dijo que la reducción de la incidencia delictiva en el municipio fue posible por la colaboración con la policía estatal y adelantó que buscan la incorporación de 50 patrullas más a la policía municipal. De un mes para acá, tenemos 23 o 24 patrullas menos que cuando comenzamos. El año expresó. El año expresó.